En este capítulo, con motivo del día del libro, vamos a presentar un mercadillo que hemos realizado entre todos. Lo hemos hecho con muchísima ilusión y esperamos que lo disfrutéis. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno. ¿Te le quieres llevar? Verás cómo te gusta. La celebración del mercadillo con motivo del día del libro ha sido una iniciativa realizada por el Departamento de Animación Sociocultural y de Terapia Ocupacional de la Residencia. Esta iniciativa surgió después de acudir a un programa llamado Biblioteca del Mayor organizado por la Comunidad de Madrid. En él se quería dinamizar la lectura mediante la donación de libros a los diferentes centros. Esto nos sirvió para renovar la biblioteca de nuestro centro y así adaptar los libros a los intereses y gustos de los residentes. Los objetivos principales, facilitar el acceso a los libros, que en algunos de los residentes forman parte de su actividad de ocio y, por otra parte, acercar el momento actual aquí al entorno residencial. O sea, mire, para que lleve... ¡Ah, qué bien! También eso y una flor. Gracias. Bueno, usted. ¿Un euro, no? Muy bien. Gracias. Perfecto. Para ello, en primer lugar, se ha realizado un registro en el que han participado activamente los residentes como parte de actividades significativas, ya que los residentes que hemos elegido para esa actividad les gustaba anteriormente escribir y leer como forma de potenciar a nivel cognitivo el mantenimiento de la escritura y el componente atencional. Por otra parte, del Departamento de Animación Sociocultural, por las tardes se ha hecho un taller de manualidades en el que los residentes han fabricado con sus propias manos flores y marca páginas que regalar y que dar cuando alguien compra su libro. Es una cosa muy buena porque, además, es muy económico a un euro que todas las personas, pues, según está la situación, lo pueden gastar mucho. Y se ha vendido muchísimo. Han venido muchas personas, ha gustado. Y, en fin, además han llamado a la familia para que venga a comprar porque nos ha parecido muy bien. Yo me gusta mucho, no lo habíamos hecho nunca. Además, hacemos unos regalos de una florecita que aquí en Trabajos Manuales las personas mayores las hemos hecho, también lo de las páginas para verlas, también las hemos pintado, lo hemos hecho aquí. Con la ayuda de la profesora y, en fin, me gustaría que se pudiera repetir otras veces. Otra vez me gustaría, por lo menos una vez al año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!